¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Rectórica en la continuidad de nuestro programa que contó en la primera parte con una extensa nota, entrevista, charla con Silvana Azula, candidata a intendente de Barranqueras, localidad que votará el 13 de octubre junto con las generales de la provincia que en estas horas también ha entrado ya en el tramo definitivo de lo que será la campaña y lo hizo con los debates, o el primero de los debates que se desarrollarán y que tienen que efectuarse porque hay una ley que los regula y que regula su ejecución los dos primeros, el de candidatos a diputados y de gobernadores se efectuaran en Presidencia Roque Sáenz Peña y los otros dos, uno de cada uno, se efectuarán acá en la ciudad de Resistencia. Y obviamente que la expectativa fue mucha con este año un ingrediente que no estaba previsto en la ley que regula su efectivización. ¿Por qué? Porque en la misma se decía que participarían aquellos candidatos que superen un piso determinado en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero como estas no existieron, entonces se tomó la decisión que participen todos los candidatos. Y así fueron varios, se hizo muy larga, podría decirse, la lista, pero también puede argumentarse que eso posibilitó que se conozca más en forma directa a algunos que no tienen, por diferentes circunstancias económicas en la mayoría de los casos, para efectuar una logística más fuerte, más definida, la posibilidad de ser visualizados. Y tanto el debate, que al parecer, o es nuestra opinión por lo menos, tendría que sacarse la denominación debate, porque no hay debate de ideas, no hay contraposición de posturas, y mucho menos aquello que hasta podría pedirse que sea civilizado, pero cruce de opiniones entre los candidatos. sino que tendría que ser presentado o titulado más como exposición de ideas generales, o en algunos casos exposición de buenos deseos para la gestión del gobierno que les toque realizar a cada uno de ellos en caso de ganar las elecciones. Y tal vez sea un poco frívolo parangonarlo, pero estas exposiciones o estos programas son como los de la transmisión de los Óscars, son muy promocionados, muy esperados por la mayoría, pero que después muchos se aburren por lo extenso, por lo largo, porque son repetitivos, porque el formato mismo en el cual están realizándose no permite hacerlo de otra manera, aunque tendría que buscarse la metodología como para hacerlo de alguna manera un tanto más dinámico, no exponer tantas repeticiones de aquello que ya debería saberse. Pero no es centrarse solamente en los aspectos negativos, sino también analizar la forma en que cada uno de quienes estaban en esos programas, ya sea los de los candidatos a legisladores o de gobierno, pueden hacer frente a una cámara de televisión. Y ahí podría verse, y se notó mucho más en el aspecto de la comunicación gestual, que tiene muchísimo que ver, porque para la exposición de contenidos es tan cortito el tiempo que tienen, que es muy pero muy difícil que puedan ni siquiera enunciar muchas medidas, y si ello no es posible, imagínese tener que desarrollarlos. Fueron cuatro bloques temáticos, con dos minutos para cada participante, participante, es decir que sumado a la presentación y al cierre, cada uno de ellos tiene aproximadamente entre 9 y 10 minutos como para poder transmitir aquellos presupuestos en los que basará su acción de gobierno. Muy pero muy complicado. Además también la idoneidad o la capacidad natural que cada uno de ellos pueda tener para la comunicación, fundamentalmente la televisiva, adosado, como les decíamos, al estado de nerviosismo, no es fácil situarse frente a una cámara y mucho menos frente a un auditorio determinado. Y si a todo ello tiene que además agregarle contenido y una forma tal que en los enunciados generales o conceptuales que pueda hacer esté centrado aquello que efectivamente realizará es muy pero muy difícil. Se notó, decíamos, mucho más tal vez en algunos de los candidatos a legisladores donde el nerviosismo, la necesidad de leer por no tener bien internalizado tal vez aquello que debería expresar y mucho menos se notó, decíamos, en la exposición de ideas que fue con los candidatos a gobernador, donde se notó en el final de la transmisión lo que al parecer fue como una recriminación de Jorge Milton Capitanich a Karim Peche por la alusión, sin nombrarlo, que el candidato de Chaco Somos Todos hizo a el hoy intendente de la ciudad de Resistencia. Tal vez una advocación ad hominem, dirían algunos abogados, o de una talla mucho más personal, que uno presume tal vez estuviese hablado por los asesores de cada uno de ellos o inclusive por quienes participaron de esta exposición de ideas como lo fue lo transmitido por el canal público de la provincia del Chaco a todo el territorio. Quedarán los márgenes que le queda a cada uno para la segunda instancia que se efectuará acá en la ciudad de Resistencia. Siempre está bueno conocer las ideas, los detalles, pero tal vez se haya notado en algunos de ellos el trabajo más fino, más pormenorizado, de algún entendido en comunicación porque al parecer transmitió de mejor manera la forma en que cada uno de los expositores tendría que hacerlo. Y además también ya, como decíamos, queda en la naturaleza de cada uno de los comunicadores porque en definitiva ellos fueron comunicadores en esa ocasión más expuesto tal vez la forma en que deberán mejorar aquellos aspectos que hasta ahora no lo han conseguido. Y hablando de comunicación también queremos hacer un breve comentario respecto de un audio que trascendió a través de las redes sociales que le fuera grabado a Jorge Milton Capitanich al parecer en una reunión informal y donde utilizó palabras que podrían denominarse malas palabras y que muchos aprovecharon de esa terminología para darle duro y parejo al intendente de resistencia, asustándose de la palabra en sí, más allá de la significación que pudiera tener cada una de ellas. fijándose o poniendo la lupa mucho más en el código, en el signo, en el significante, en la forma de decir algo que en los contenidos profundos que cada una de esas palabras pudiese tener. Es como diciendo, ¿cómo alguien que, intendente de la ciudad de resistencia, va a decir malas palabras? Podría tener razón, qué sé yo, como todo es relativo o las verdades son absolutamente relativas, inclusive esta que estamos exponiendo. Pero tal vez los escandalizados por las malas palabras utilizadas por Capitanich son los que aplauden cada vez que se repite aquella famosa exposición de Fontana Rosa en un congreso hispano de la lengua que se efectuó en Rosario, en la cual el humorista rosarino hablaba justamente de las malas palabras. Y aquello de Fontana Rosa es tomado como una genialidad en el análisis de contenido, tanto lingüístico como semántico o semiológico, podría decir alguno que quiera hablar difícil. Pero no se trata más que de lo mismo, solamente que hoy es bueno atacar las formas porque tal vez, no sé, en el discurso de Capitanich o en esa escucha ilegal que se le hizo y que después se difundió. Tal vez decíamos, es más sustancioso o la capacidad de análisis queda o alcanza para hablar de las malas palabras solamente sin profundizar en los sentidos que cada uno de esos términos pudiese tener. Es como quedarse en la necesidad de establecer parámetros de hipocresía para que todos podamos convivir de la mejor manera. Nos queda poco tiempo, pero el suficiente como para recordar que también está en curso la campaña para la Intendencia de la Ciudad de Resistencia. Y vamos a escuchar un breve fragmento en el final de la presentación de los candidatos del SER, que es su espacio por él creado por Gustavo Martínez. Escuchemos por favor. Nosotros queremos construir en función de la ciudad. Esperamos en este momento toda nuestra vida política, toda nuestra vida de servicio público, toda nuestra vida trabajamos en esta ciudad. Recorremos esta ciudad, la conocemos, conocemos sus problemas, conocemos su gente. Nosotros no queremos construir en contra de nadie. Queremos construir en favor de resistencia, entre todos. Por eso decidimos construir un espacio electoral como SER para todos, exclusivamente para resistencia, para que nadie sienta que esto es en contra de alguien. Esto es un favor de resistencia, de los resistencianos. Lo hacemos de buena fe, lo hacemos con todo el anhelo de que los vecinos nos brinden la oportunidad de poder demostrar la capacidad que tenemos. Nunca nuestro espacio político nunca estuvo ni al frente del gobierno ni al frente del municipio. Todo lo que hemos hecho hasta el momento lo hicimos simplemente desde los espacios que nos tocó el servicio público. Queremos tener la oportunidad de estar al frente del gobierno para que con todo este gran equipo, con todo este gran equipo, podamos hacer lo que viene en resistencia. Nosotros sabemos lo que tenemos que resolver para el vecino y sabemos cómo hacerlo con la participación de todos. Por eso queremos decirles que nos den una oportunidad este próximo 10 de noviembre con mucha humildad convocando a todos porque necesitamos de todos, absolutamente de todos, sin distinción de banderías políticas, sin distinción de religión, de clase social para construir la resistencia que tanto necesitamos, anhelamos y queremos. Muchas gracias. Gustavo Martínez, candidato a intendente de la ciudad de resistencia, perdón, por su espacio, el SER. Y también tenemos presiones de otro de los candidatos, en este caso de Chaco Somos Todos, Leandro Esdero. El orden debe darse en el tránsito, en el transporte, generando más estacionamiento, eliminando la atracción a sangre. No es posible que la ciudad viva permanentemente con piquete, sitiada como el día de hoy. Y la verdad que en esto creo que hay que tomar el toro por las astas, hay que trabajar todos, entre todos los que estamos involucrados en la ciudad, porque hay que ponerse al lado del que pone el lomo todos los días, el laburante, y ese es el perfil de la ciudad comercial al cual yo me voy a sumar. Cuando recorro los barrios quiero mirarle a la gente de frente y no decirle las cosas que no se pueden hacer. Cuando hacemos propuestas, quienes somos candidatos a intendente, tenemos que hacerlos con los pies sobre la tierra. Y en este sentido, con los números sobre la mesa, sabiendo qué es lo que se puede proponer para no vender espejitos de colores. Yo no voy a proponer ni prometer 5.000 cuadras de pavimento porque no voy a hacer pavimentos electorales. Voy a... o estoy convencido que es posible hacer hasta 2.000 cuadras de pavimento o más de 2.000 cuadras de pavimento con los respectivos desagües. Hay que actualizar y modificar los desagües que ya son obsoletos para la ciudad en que estamos viviendo. Es una ciudad que soporta más de 350.000 habitantes que dormimos en la ciudad, pero muchos más o el doble quienes la utilizamos porque vienen a utilizar por ser sede de política administrativa, ser sede comercial, universitaria, cultural, vienen a utilizarla muchas más personas. Entonces, hay muchas cosas que hacerlas y estoy dispuesto a asumir el desafío si el pueblo de Resistencia me acompaña. Y escuchamos a Leandro Esdero, el candidato a intendente a la Resistencia por Chaco Somos Todos y obviamente no son los únicos que se presentarán el 10 de noviembre, sino que también dentro de lo que genéricamente podría denominarse el peronismo, se tendrá el candidato del coquismo, como podría decirse, y además también el postulante presentado por el espacio de Germán Vittel, quien en su momento fue de unidad ciudadana y hoy tiene su propio espacio, tal lo expresaba hace algunas semanas cuando estuvo aquí con nosotros. Y que está marcando fehacientemente que aquello de la unidad y que estemos todos y es con todos y para todos, muchas veces en la práctica, en lo efectivo, no resulta posible. Recordemos también que en las PASO del 2017, cuando Unidad Ciudadana se presentó en forma independiente de los candidatos del oficialismo o del Frente Chaco Médici Más o del justicialismo, posibilitó una fuga de votos que en definitiva llevó al triunfo de aquel momento de la que era candidata por Cambiemos, Aida Ayala. Y en esa solicitada o en ese comunicado difundido por Germán Vittel, expresaba que después de esto nadie le aduzca la responsabilidad de algún resultado que no fuese el triunfo para las fuerzas del justicialismo. Se sintió desplazado y consideró que el camino de ir por afuera era el más adecuado. Todavía quedan algunas semanas, no ya para definir candidaturas, sino para determinar la forma en que se encarará el último tramo de esta campaña para el 13 de octubre en la provincia, para el 10 de noviembre en la Municipalidad de Resistencia y fundamentalmente para la madre de todas las batallas que será el 27 de octubre y estamos hablando a nivel nacional. Eso fue todo por hoy, muchas gracias por la atención, nos reencontraremos, esa es la invitación, el viernes próximo a las 22 y el domingo a las 15.30 en esto que es sin retórica a través de Somos Resistencia. Muchas gracias. Gracias.